Este sector transita alrededor de 60.000 vehículos día. De esos 60.000 vehículos día, entre 35.000 y 37.000 lo hacen sobre la avenida Colón. Por lo tanto, estamos resolviendo prácticamente el 60%, el 70% de lo que tiene que ver todo el flujo vehicular del cual se está recorriendo hoy a partir de la habilitación parcial del viaducto Colón. A la medianoche quedará habilitado el viaducto de Colón sobre el tropezón, que descongestionará notablemente el tránsito en una obra que ya lleva casi dos años y provoca grandes retrasos, especialmente en horas pico. Ya se va a dejar de circular en forma de rotonda como se venía circulando hasta ahora y el tránsito vehicular más importante que tiene que ver con la avenida Colón va a poder pasar por encima del viaducto que ya está establecido, que es el cual estamos parados in situ en este momento y que va a resolver aproximadamente el 70% del tránsito que pasa hoy en el lugar. La subida desde Colón se nota terminada, pero la bajada del viaducto hacia el camino a la calera todavía no está concluido. Está en una habilitación parcial porque para poder avanzar en el desarrollo normal de la obra estamos obligados a habilitar el viaducto Colón en forma parcial como lo vamos a habilitar hoy para poder avanzar en las habilitaciones definitivas sobre el viaducto Colón que va hacia la calera. Sin embargo, no va a haber inconveniente en la bajada y en la subida porque hoy tenemos media calzada y vamos a ir con una calzada completa en ambas manos, lo que va a permitir que dos vehículos en forma paralela puedan entrar y salir del vehículo que hoy lo estaban haciendo solamente de a uno. Ahora vemos que sobre la calzada hay todavía juntas, partes hasta considerables, se diría, de tramos sin terminar. ¿Esto va a quedar habilitado para esta medianoche? No, no, hoy a la tarde está absolutamente finalizado. ¿Cómo se rellenan esas fisuras? Todos los protocolos establecidos van en base a las fases constructivas para poder avanzar. Esas son tomas de juntas que tienen que ver con la dilatación normal del puente. No hay ninguna habilitación que sea provisoria sobre el viaducto Colón. ¿Cuándo va a estar concluida el resto de la obra? Nosotros tenemos establecido que el resto de la obra, lo que se denomina el sector sur de la obra, lo podemos habilitar para el mes de octubre.